El tiempo del fin del mundo consume poco a poco la historia de 15 desafiantes que están muy cerca de dar otro paso hacia la gloria. La tercera etapa está por culminar y en la cuarta fase del juego solo habrá espacio para dos equipos. Cafeteros y sobrevivientes han realizado una evidente alianza para acabar con los costeños. Mira por los más fuertes de una grisima. Y el objetivo de la costa será hacer frente a sus enemigos despejando así cualquier duda acerca de la firmeza de su equipo. Sobrevivientes y cafeteros tienen que esforzarse por no dejar despertar a unos tiburones heridos y con ansias de triunfo. ¡Sí! ¡Hola, elito, para la batalla! ¡Sí! ¡No lo escucho! ¡Déjame un grito de guerra! ¡No! En su próxima competencia deben bajar unas fichas colgadas en lo más alto de unas imponentes estructuras para realizar con ellas una cuenta matemática que dé como resultado 157, número que les dará el brazalete de jueces. Entonces, aquí hay 22. ¿Cuánto hay acá, Ricardo? ¿198? ¿198? Ay, esto es muy variado, muchachos, perdónenme. ¡Miren que giren las cosas abajo! Se aproxima el último desafío de salvación en el que se enfrenten tres equipos. Ya se sienten vientos de cambio en el desafío. ¡Bienvenidos! ¡Más, más, más! Igual se acerca la presión, pero yo creo que lo más importante es no bajar la bandera de nosotros. Pero si llegaran a perder los costeños... ¿Cobre? ¿A quién? Mira, por los macotis, con la gris y macín. La última prueba de salvación, tenemos que ganarla como sea, porque los equipos, el que quede bueno con los brazaletes, yo creo que tirarán como a que se vaya uno bien fuerte, porque pues si ya ven que el juego está avanzando, no les convendría que el equipo cafetero quede muy sólido. No quiero juguito de... Yo digo pues que la fusión está cerquita y yo creo que yo voy a llegar por ahí a la fusión. Estoy muy motivado. La otra vez estaba muy desmoralizado de estar en la última playa de infierno, hueliendo maluco, mojado, sin dormir y sin comer nada. Y pues ahorita estoy y estamos con la moral encima que vamos a llegar muy lejos. A medida que la fusión se va acercando y todos así digan que no piensan en fusión, esa es como la meta alcanzar en este momento, ese es el escalón más próximo, porque da la seguridad de que esas monedas que uno tiene ya son de uno y no hay que heredarlas. Yo siento que poco a poco ya hay quienes empiezan a manejar la relación afectuosa a un nivel más alto, porque saben que eso les puede convenir a futuro. Ya la fusión empieza a pesar en la mente de las personas. Tenemos que ganar y más en la próxima desafío territorial, porque imagínense, ahora sí serán los que más tienen que tirar a ganar, todos. Primero es el que quede en otro equipo, nosotros hablando de la, y él le haré los 40 millones a otros, ¿se cree que se los va a guardar? Se los toma aquí. No, a mí, es monedas a mí todos los días, unos días más, o sea, yo no puedo, bueno, para no ser que sigamos acá, y acá es muy fácil dejarle, pues la confianza existe, pero uno cae en los extraños de los sobrevivientes, monito. Se viene la prueba de salvación, estamos muy bien, gracias a Dios. Ya sentimos que es pensar en quién votar, en quién se quiere ir, en quién no se quiere ir, y aquí efectivamente, o sea, ya está comprobado que ninguno se quiere ir, y que las más afectadas en el grupo de los cafeteros somos Perla y yo. Y esa prueba es muy importante, o sea, yo creo que antes de la territorial esta, es mantenernos unidos y seguir luchando. De tiempos difíciles llega la dicha. De no tener uno nada, a tenerlo todo, cambia la vida, no. De comerse un coco diario a comerse manjares. Estamos relajados, estamos ya en fusión. Acámos de cuenta que estamos bien. Todavía no cantemos victoria. Falta poquito, pero ya. Y así, nos toma la mocho y nos mocha. Yo creo que en esta etapa del juego, los sobrevivientes seguimos pensando como equipo, porque definitivamente es la forma de seguir avanzando. Esa es la prioridad. Uno va a empezar a mirar pues ya como la estrategia individual, de pronto en una fusión, cuando ya cada quien vaya individualmente por lo suyo. Entonces yo creo que todavía somos equitos y hay que pensar así. El caso es que tenemos 30 millones. Ahí me pasan ahí. Para ahí nos, para, no, es que San Andrés con 30 millones eso le queda tan chiquito. Con nada plata va a hacer una fiesta en mi cuadra, ya es más rica en las granjas. Pero para todos, para todo el que quiera venir. Que cerveza. Pongo cerveza y todo el mundo chupe cerveza. Por ahí 200 voladores. No es lo que es poquito. No. Pongo a 500. El juego da sorpresas. Cada día nos sorprendemos porque es una cosa nueva que pasa. Sabemos que tenemos 110 millones en todo el grupo. Y la estrategia para hacer más plata es ganar las pruebas que se deben venir con dinero. De una se nos vino a la mente. Los cafeteros están bien y mucha gente tiene dinero de la capitanía. Entonces sería conveniente que se desintegraran los cafeteros y poder jalar esa platica para acá. Yo creo que si uno piensa más en la educación y en el futuro, obviamente después va a poder aprovechar eso. Nosotros vamos a acabar, pero hoy yo en este desafío, fin del mundo. O sea, salga con plata y gaste. Los sobrevivientes tenemos una mente renovada porque ya venimos de dos victorias que nos han elevado un poquito la energía y el ánimo. Entonces vamos definitivamente a ganar ese desafío de salvación y a quedarnos con los brazaletes porque yo creo que es la única parte del juego que no hemos tenido la oportunidad de vivir. Llegó la hora, muchachos. Es la hora más importante. ¿Qué? Eso, vamos a ganarlo. Nosotros ya estamos en buena racha, papito. Nadie nos para. A lo bien. Yo voy a ir con toda. Para el desafío de salvación, la actitud está. Tenemos la ventaja de que estamos en playa alta. La idea es ganar, ¿cierto? Ojalá nos favorezca, que cada uno se sepa desenvolver en su trabajo que le corresponda. Y si eso pasa, seguramente el equipo se le va a dar todo el caminito para que seamos jueces en ese último, lo que dice Margarita, esa última salvación que va a haber. Un, dos, tres. ¡Sorraguentes! Vamos por ahí a salvar, ¿no, muchachos? Eso es lo más importante. Y así ganamos, mañana ganamos eso y así tenemos el día libre. Por el Padre, tenemos que ganar la salvación. Hemos pasado por pecado, redención, confesión. Ahora necesitamos la salvación. Infierno. Purgatorio, todo ya lo hemos pasado. Tenemos que hacer que estos dos equipos se confronten en el desafío final. Por chandosos. Creo que la presión del juego se empieza a sentir, no solo con los otros compañeros que ya definitivamente están más agresivos, sino que ya está empezando a ver cómo los miembros individuales funcionan por sí solos. ¿Y qué hacer para vencer eso? Necesitamos una victoria para sentirnos una vez más como un equipo capaz de ganar, y no un equipo dividido y vencido como creo que es un poquito de sentimiento en este momento. ¿Qué tal que yo, por ejemplo, que a ti te hereden 40 millones de pesos, Mauricio? Y te diga Margarita, Mauricio, tienes dos opciones. Te vas con los 40 millones de pesos ya que son tuyos, o te quedas y si vuelves a perder una prueba, te quedas sin dinero. ¿Tú qué haces? Mira a ver quién queda en el desafío. Creo que para nuestra próxima prueba de salvación no sea tan bueno, tanta distancia. Espero que en momentos previos a la competencia haya una reactivación costeña. Yo sigo con mis ideales femeninos y de demostrar que las mujeres también podemos. Yo por mi parte lo pienso demostrar. La plata tiene muchos enemigos y saben que si sacan, por ejemplo, ahí me sacan, ah, sacaron a Martín, quedó Martín, no, no tiene un peso. Pero si sacan un enemigo, uno de los que están ahí arriba que tiene 30, 40 millones de pesos, ese dejó 30, 40 millones de pesos. Y si siguen eliminando, la plata sigue caminando y sigue caminando hasta que en algún momento llegue a las manos de la persona que estuvo maquinándose toda esa estrategia. De una u otra manera tenemos que sacar fuerza y no puede ser esto como que dejarnos llevar y que, bueno, que pase lo que tenga que pasar y si se tiene que ir otro, se va otro. No, o sea, yo pienso que hay que como que mirar bien y pensar bien en otra vez como reanimarnos todos y para adelante porque igual todavía el juego sigue, no se ha acabado. El que 20 millones de pesos es un resto de plata. Y las mujeres de nuestro equipo, vamos con actitud, entonces esa es como impotencia porque fue impotencia que sentimos también. Vamos a canalizarla y transformarla en energía y fortaleza para la prueba que viene y que nada nos vaya a detener. Sabemos que todavía tenemos oportunidades que no podemos desaprovechar. Equipos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Esa rivalidad que ha surgido entre ustedes puede cambiar de un día para otro porque los que hoy son enemigos se pueden convertir en el futuro en sus compañeros. Ya esta etapa del juego está terminando, vamos a comenzar la siguiente y este desafío de salvación es el último que van a enfrentar divididos en tres equipos. O sea que ser juez ahora es vital para diseñar desde la estrategia el futuro del fin del mundo. Desde luego que para eso tienen que ganarse hoy esos brazaletes como sea. Este será su desafío de salvación. Cuatro integrantes de cada equipo tienen que empujar esta carreta que tiene una escalera. Esa escalera le va a servir a uno de sus miembros para alcanzar esas esferas que están colgadas en los cables que unen cuatro torres desplegadas a lo largo de este campo. Hay tres grupos de esferas, o sea, tienen que hacer tres viajes. En esas esferas hay números y símbolos matemáticos. Entonces el objetivo es traerlas aquí detrás de la línea roja, organizar en los tableros una ecuación que dé como resultado 157. El primero que lo logre gana el desafío de salvación. Entonces, para jugar en igualdad de condiciones vamos a hacer el consabido sorteo. Entonces, de los cafeteros descansan dos y de los costeños uno. Costeños, vamos. Rosa. Cafeteros. Perla y Ancisa. Cafeteros, yo sé que ustedes quieren ser jueces por quinta vez, pero no creo que sus rivales se los quieran permitir. Entonces, por favor, por el momento, sus brazaletes de vuelta. Gracias. Gracias. Ahora sí, a sus posiciones. Sobrevivientes, cafeteros, costeños, preparados. Listos. Ya. Ahora sí, a sus... Niñas, para mí. Niña. 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 Niña, niña. 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 Niña, niña. Niña. Bájalo. ¡Bájalo! ¡Ale, tranquilo! ¡No! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Lasco, mira cómo la están aprentando, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Jefe, sube el carro! ¡Bájalo! ¡Márica, bájame! ¡Vamos! 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 Corramos el poteo ya. ¡Vamos! ¡Vamos, la mano que usted muestra! ¿Usted va a pasar de correr el oro para allá? ¡No, no, no! ¡Móvenle, pues! ¡Móvenle, pues! ¡Vamos, déjame! ¡Váganle, háganle! ¡Váganle, háganle! ¡Váganle, que yo lo puedo! ¡Corra, corre! ¡No, no te mostes vos! ¡Dale, dale para allá! ¡Dale, dale, para allá! ¡Dale, dale, para allá! ¡No es que pesas, no! ¡Vos pesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Voy, voy! ¡Agácelo, agácelo, agácelo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Agácelo, agácelo un poquito! ¡Tíralo! ¡Agácelo más, agácelo más! ¡Ajácelo más, cuida! ¡Júbale, cuida! ¡Dale, dale! ¡Está muy mal, está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Esta no es fácil! ¡No es fácil! ¡Ale, rápido! ¡Este no se puede hacer fácil! ¡Ale, ale! ¡Ahí está muy mal! ¡Ale, ale! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Venga, el tránsito! ¡Pida! ¡Anibas, tú lo último va a hacer! ¡Ale, que yo lo estoy sosteniendo! ¡Vávalo, tranquilo, ále! ¡Ay, no dejes tanto! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Vájate! ¡Ale, le subo a la próxima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Cuidado! Me ha pasado mucho, entonces va a decirle usted. No pasa nada. ¡Mantá, cuidado! ¡Mantá, cuidado! ¡Mantá! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Suébate, ya! ¡Suébate, en serio! ¡Alexa, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡A la mesa que está tirando el palo también! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, acuérdate! ¡No, acuérdate! ¡Súbate! ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, ahora se va a dar para que le haga fuerza! ¡Súbete! ¡Mantá, adelante! ¡Súbete! ¡Mantá, adelante! ¡Mantá, adelante! ¡Mantá, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No está girando! ¡No está girando la vaina abajo! No se salga, no se salga, no se salga. Nadie se va a salir, relájese, relájese, que nadie se va a salir. ¡Ya! ¡Báense, váense! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vámonos! 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 ¡Puérate el cable arriba! ¡Eso! ¡Gire la bola, gire la bola! ¡Para la derecha, girela! Pero miren que gira el coso también por la bola. ¡Vámonos! 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 ¡El Hijo! ¡Gire ¿¡Vámonos! ¡Fugh! ¡No me aníes! ¡Esto es como a acuación solo! ¡Sí! ¡Es una carrera! ¡Está un enemigo! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ágale, ágale! ¡Pórtese! ¡Pórtese! ¡Ele, gele, gele! ¡Eloj se va a caer! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para, ahora! ¿Cómo me han volteado? ¡Para acá me encolgaste! ¡Ale, para acá me encolgaste! ¡Dale vos, Checho! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Terminen ya! ¡No! ¡Sí, ya tienen que robarse ahí! ¡Ya vamos a terminar! ¡Venle vuelta al torneo! ¡Venle vuelta al torneo, que no está haciendo nada! Bueno, sí, para mover la escalera puede que alcance. ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Qué hago? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vas! ¡Hecho! ¡La recuadana, déjala, la recuadana! ¡Quítale la barra, quítale la cosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡No! ¡Vamos! ¡Citади Assim! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no hay que verlo! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Puedes mirar! Espérate, espérate. Tranquila, que es imposible! ¡Bájate! 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 Marica, te tienes que meter atrás para mí, Ya atrás me estás sintiendo ni c*** de fuerza. Sáquenmela encima. No puedo respirar. Sáquenmela, sáquenmela. 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 ¡Sáquenmela! ¡Ay, wamena! ¡Ay, no sé! ¡No, estábate los grandes, yo casi bien! ¡Está mal liado, está mal liado! Pero Aníbal, ayuda a ti. ¡No, no! ¡No, no! ¡Sinica box, te estoy mal liado! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No se hace que ya casi se da la niva! ¡Mario! ¡No estaba sin duda! ¡No estaba sin duda! ¡Ay, yo sé que no estaba sin duda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se necesita! ¡Vamos por un equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira loco! ¡Hágale, hágale! ¡Vájese, Negra, vá! ¡Una! ¡Tírate, Negra, tírate! ¡Ahí! Ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Bájate, bájate. Ya, ya, ya. Falto, estoy muy variado, muchachos. Perdónenme. Está girando en cosas. Está lejos de ti. Ahí, ahí. Espera, yo me salgo para que no se enrede. Estoy muy variado. No, no, estoy diciendo a usted. Estoy diciendo a la prueba. Estoy diciendo a usted. Respire, Aníbal, para que nos ayude al final. Respire. Trata de salir muy ligero. Respire, Aníbal, respire, respire. Tira, tira, tira. Venga. Ahí, acá, la señora. Y yo, puga desde atrás. Respire, respire. Tira las piernas, Aníbal. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡No se déjame enterar, Aníbal, corazón! ¡Vamos! Respire, Aníbal. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos para la última! ¡Vamos, vámonos! Vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos, vámonos! Trat его aquí se in FCC!! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Rápido, negra, está rápido. Los huevos enseguida que está incómoda. Ya se han terminado lejos. ¡Vamos, negra! No la está volteando. Tranquila, hágale, negra, hágale, existe esta parte. ¡Vamos! ¡Vamos, gallero! ¡A paso firme, que llegamos! ¡Vamos, gallero! ¡Ustedes pueden! ¡No descansen! Rápido eso, juegase, vay, que es rápido. Vaya, que es rápido. ¡Vaya, chicos, quita las costas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, un vehículo fuerte, muchacho! ¡Vamos, a paso firme! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, garamba! ¡Vamos, taranja! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, embajos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Vamos, 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 adelante. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Eso, toma el tronco! ¡Vamos! ¡Delante! ¡Vamos, vola, si quieres! Vamos, vamos, empiecen a meter acá, hágale, empiecen, 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 de la mar, de la mar. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! Bueno... ¡Causen! Ojalá, dame a ver. ¿Qué quiere? 37. 37 de sentinillete. 506 de sentinillete. Javan los 3 adelante, yo puedo ir de atrás. га Poco. 267. Más. 31,9. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ahí va a estar. Vamos otra vez rápido. 116. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, yo abajo por acá y usted, mira, levanté el posición y acá. Lo menos me lo buscan, lo demás, lo que quédense, después de eso ya... Si se sumarizan los equipaeros de una 150 al 100. 3. 167. Y 21, 188. ¿Está acuerdo? Hay 188. Ya, 175. Menos 50, 125. Vamos, párate, párate. Ale, que pues me da un feliz a ello. También hago fuerza porque yo únicamente... ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, se acabó! ¿Ale, puedes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Uno, dos, tres! ¡No! Esto no debe dar igual. Así es esto, wey, se resuelve. Lo debe dar igual. Si me tienes todo suerte, me tienes todo suerte. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Esta es la que no diste! ¡No hay que ir igual a la nación. ¡No hay que ir a la nación! 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 ¡Joder! ¡Ayúdenlo! ¡Párate! ¡Sí, yo sé! ¡Yo estoy mareado! Todos, todos. ¡Todos! ¡Estamos re mal! ¡Ale, no me grites, hombre! ¡Sí! Esto debe ser tan feo de gritar, hombre. ¡Sí! Vale, no te demores, ¿vale? Vale. ¡Sí! ¡Sí! Costeño, no está correcto el resultado. No, no, no está correcto. No, no, no está correcto. No haces los quejes de la cámara. Acá. Ese mato lo tienes que poner por este menos. Olvídese de esto. Olvídese de esto. Esto no va a enredar. Sí, pongámoslo aquí. Esto no tengo que ver. No, no hay un bañita. Dale, tranqui. Sal. Saca, eso, ponlas arriba entonces. No, no, llúvalo. Carpita, no mira a ellos, hombre. Son del fuego de vosotros. ¿Dale? Cali. No. 167 más 21 188 esto está al revés aquí tenemos que cambiar esto pero si sumamos el 38 y el 29 lo sumamos aquí y después lo restamos es que el orden no debe importar por eso lo digo esta ecuación debe ser correcta vamos a pasar un número más grande para arriba entonces vamos las grandes arriba entonces abajo tenemos solo los aratinos ahora que se lo dicen más por eso pero si no importa vamos con el estadio 4 horas 4 horas 169 eso aníbal gracias estaba esperándoles de haber rato que parara pues ya he dicho pues usted sabe no sabía no sabía 290 290 menos 47 ahí no 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 allá 19 ee 100 he callado 17 y menos 30 130 izquierda izquierda tú de la espalda y las que me ayudas si no tranquila véhicete yo no lo vea nicole tengo la espalda ahí espera Adrián sí qué hace un malarretto de abajo donde 50 y abajo vamos vamos ¿no va? a 10 vamos a dejar acá es el rojo a 10 50 a 10 50 Entonces, esto es para allá. Sí. ¿Ya gané? ¿Ya voy a tomar? OK. 116 menos 13. Ahí tenemos 103. No lo que traes con la matemática. Es más como para las compras. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. 103. Ahí tenemos. Aguanta, güanta. Ok. Ya, ya, ya. ¿Ya? En el otro lado, es más grande. Tenemos... 29 menos 38. Pa' que vaya descontando. Espalda. ¿Qué es eso? Tres. ¡Ay! ¡Ya! ¿124? ¡124! Sí, 154 no pasa. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Un aire y ya. Ya, ya. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Já! ¡Júrele aquí, Eduardo! ¡Uno, dos, tres, ya! Allá! 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 Dale! Ahí! Suelte! Tenemos que sumar 16, más 13, más otro número. Que nos dé un número alto. Y empezamos a restar hasta menos. Más 13, más 9. Después lo restamos. Este menos tiene que ir acá abajo. ¿Qué? Más 78. Yo pongo el precio del costo. ¡Vamos! ¡Vamos! Siete. 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 ¿Cuánto vamos? 200, número uno? Ah, número uno... Essential. Entregar据pan indicated MUCHO. Siete. Doscientos y siete. Doscientos y siete. Espero eso. Espérate. ¡Hay憧 ¿qué estás?! ¡Mucho cof Bus,rate! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Costeños, la ecuación no es correcta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cafeteros, van a ser jueces por quinta vez... No, 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 no. No, 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 no. Cafeteros, espectacular la manera como consiguieron el triunfo en este desafío de salvación A punta de corazón, porque venían de último Y van a ser jueces en un momento crucial del juego De cara a la nueva fase del desafío Aquí están sus trasales Muchas felicitaciones Pueden volver a su playa de infierno, pero muy orgullosos de ser jueces por quinta vez Y que les vaya bien Costeños y sobrevivientes, pues uno de ustedes no hará parte de la cuarta etapa del desafío Pero todavía pues tienen una forma de abrirse camino en el juego Ya lo saben, tienen que conseguirlo en la arena En lo que será la revisión del clásico Costeños y sobrevivientes Nos vemos en el desafío final Descanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! Esta prueba de salvación definitivamente fue de infarto Estoy feliz, estoy orgullosa de mí Porque fue pucha, no me dejé vencer No sé, esta prueba demuestra que puede haber mucha fuerza en muchos participantes Pero también uno necesita mucha inteligencia Y un colombiano ejemplar también debe tener Le quiero, pues, pedirle disculpas a Adrián, a Vanessa, si en un momento me alcé la voz A Alex, si alcé la voz, fue sin culpa Pues a mí me choca mucho que de pronto una prueba O sea, me sentí mal, estaba mareado Donde nosotros hubiéramos perdido el desafío de salvación Creo que las culpas hubieran llegado y recargado todas esas culpas hacia mí Porque yo era el único que estaba mal Y que un momento a otro me dejé desfallecer Señor, ¿qué tienes? Todos estamos mareados, todos Que a mí me tocó cargar las bolsas y sentí el mismo desaliento Yo es lo único que les puedo decir a ellos que fue el sol Porque ellos también notaron que el sol estaba bastante picante Hice lo que pude, pues, valiente Alex que soportó esas escaleras de peso Y Vanessa, que Vanessa es re pesada Simplemente pensemos en que fue parte de la prueba Ya pasó la prueba, afortunadamente la ganamos Pues sí nos tocó más duro mientras estaba mareado Pero le dimos tiempo de respirar y entonces eso es parte de un equipo Yo sé que dentro de una competencia Ver que un compañero se cae, se rinde Y como lo hacía Vanessa, que lo tomaba en las manos Lo trataba de levantar y volvía a caerse Debe ser desmotivante Yo sigo dudando que lo que él dijo sobre el calor Haya sido el verdadero motivo de lo que le pasó Yo siento que él trata de ocultar algo para no mostrarse débil ante nosotros Cuando yo veía que ustedes estaban regresando por las últimas seis Que la carreta cayó, yo decía No, se están entregando, se están entregando Entregado jamás, no No, no, por eso, pero es que yo veía que soltaban la carreta Y yo decía, no, no Cuando veía que Aníbal se tiraba De pronto a ese tipo de pruebas Uno trata de detener la calma, pero es muy diferente Una cosa de obstáculos, que es uno solo a todo el equipo Eso pesaba impresionante Uno lo cogía y de ver así, todos estábamos mareados Yo también, hubo un momento que yo ya empecé a ver como cosas negras Y yo, Dios mío Aníbal le dio un mareo horrible En pronto hubo un momento que le grité Y él se embolicó, entonces ya estábamos empezando como a alegar horrible Había momentos de que Alex solo era el que tenía la escalera Y ahí, pues, yo soy pesada Y no, nunca nos vencimos, eso fue lo importante Y eso nos deja una enseñanza Que siempre hay que llevar todo hasta lo último Y no perder esa esperanza Porque a uno en la vida cotidiana le pasa eso Y de pronto por no aguantar ese poquito más No consigue lo que quiere No, pero les digo una cosa Pues, bueno, eso estaba duro Bueno, sí, como por ahí con 20 minutos de ventaja En los orientes y los costeños ¿Cómo no van a ser capaces de hacer eso? Los numeritos nos dieron duro Es cierto Como otra onda Más contento Más... Fortalecido Más... Motivado No ganamos por las matemáticas Pero la fuerza se dio Pero bonito ver que estamos Se notó que somos Este es el equipo que yo quiero Este es el equipo que cuando yo hable camina en derecho Bueno, bueno Vamos Eso me motivó El tiburón sacó la aleta y empujó a su equipo Lo que más pudo Lástima que se pongan los factores No nos privilegió Bueno, de todas maneras Martín está contento Es cierto Yo estoy súper contenta la verdad Eso es una buena señal Yo también tengo un lado contento de mí Todos hicieron un excelente trabajo Las mujeres se dieron Es cierto Muchas Mira que en los cafeteros Dos hombres y dos mujeres Y nos sufrieron Y sufrieron Y sufrieron para llegar Martín nos felicitó al final de la prueba Y dijo este es mi equipo Dijo así Y estaba súper contento, feliz Porque le demostramos a él y a todo el mundo Que nosotras las mujeres podemos Finalmente perdimos y eso es una realidad Es cierto Perdimos y eso es una realidad Y además que los cafeteros llegaron 20 minutos después Después, exacto Igual la matemática no creo que es el fuerte de nadie acá Excepto de Sandra que supuestamente es ingeniera O sea, estudié ingeniería industrial y se me olvida todo eso Mi mamá cuando vea dice No voy a saber tanto número que reviente Y tanta física que reviente Le ponen una ecuación tan boba Martín está muy contento y muy alegre por nuestro desempeño Porque se fue el padre Y nosotros nos representábamos por esa Y entre dos hombres y dos mujeres si pudimos Pero en un momento de la prueba Por muy dura que sea Y por muy bajo presión estemos Tenemos que tener un poquito de serenidad Hay que ganar la otra prueba Si, hay que ganar a los sobrevivientes Para ya, o sea, de ese grupo, sacarlo ¿Cómo viene la prueba? Uno se sorprende a veces A veces la propia bruta no es toda la vida Pérdida tras pérdida Vamos para la décima vez La pregunta del millón ¿Qué hace falta? ¿Qué pasa? No sé qué pasa Siempre nos desempeñamos bien ¡Eh! ¿Alguien que sostenga aquí? Yo lo sostengo, yo lo sé, en serio Le metemos las ganas, le metemos el lomo Y siempre llegamos ahí Yo sé que ahí no es suficiente Pero simplemente nos han ganado los otros equipos ¿Qué quiere decir? Que son mejores Porque la ventaja que teníamos no era cualquier cosa Cuando nosotros llegamos Los cafeteros les tocaba todavía volver por seis fichas Las últimas seis O sea, llegamos los tres con los costeños Nosotros y los cafeteros Y los cafeteros tenían que todavía volver Y con nosotros estaban mientras estaban desmayando De todo me imaginé Menos que los cafeteros nos iban a ganar Me dio risa por lo que el último Lo único que hicimos capaz de hacer Fue colocar el igual De resto no hicimos más nada Y la verdad sí me dio como pena No entiendo qué pudo haber pasado La habitación hay por los cafeteros Y el hecho de que tan atrás llegara en un momento Y fue en un 2x3 que armaron esa operación La verdad no entiendo ni cómo lo hicieron Falta un poco más de concentración No era fácil tampoco Pues sí, uno de los que viene acelerado Eso uno no puede pensar bien No, uno ni puede sumar uno, ni quiere pensar Es que ya está para sumar regado Le ponen a uno 3 más 5 y se embolla uno ahí, mamado Yo que en matemática cuando estoy en el colegio O sea, no me iba tan mal Yo en matemática me iba bien Yo soy buenísimo con los números también Y vean Caliche que es administrador de empresas Se suponía que él tenía que sacar la casta Pero la ansiedad de hacer las cosas rápido Fue mala, llegaron los cafeteros Como con esa mentalidad, desinteresados Y se les aclaró todo Y pudieron lograr eso En Bamber aprendí Era 38 más 13 menos 51 más 29 menos 9 más 21 Más 116 igual a 157 Uno de los números era 116 y no estoy mal Se me metió en la cabeza que ese número iba al final Y ellos, los tres me alegaron Que no viejo, que no, que como así, que esto, que eso va aquí, que va acá Y el 116 siempre lo mantuvimos adelante Que fue un gran error Ya cuando ves el resultado Ya ves cuando gana un equipo Y tú te quedas mirando Y dices Una cosa tan sencilla Y bueno, estas cosas pasan Y le puede pasar a cualquiera Porque si escuchas lo que dijo Margarita Que era también el último juicio con los tres equipos O sea que si se acaba uno Imagínese Si llegaran a quedar Martínez y se ha hecho un solo grupo ¡Ay no! Subieron lo que quisiera ver Y bueno, todo esto es que Pasa a perecer una playa Es cierto Todos los dos Nos van a juntar Con la tumba Sus enemigos Ojo porque sus rivales pueden terminar siendo sus compañeros No hay que sean rivales Sino que el man El man El man El que nadie le gusta De todos modos Si no ponen el cuello Está en Trevinson Y si no lo carro En este momento Pensamos que Va a suceder algo un poco similar A lo que sucedió con los cachacos Que la región se va a terminar Va a caer Y los que ganan en primer lugar Se irán a Playa Alta Y escogerán miembros De ahí creo que nos gustaría Definitivamente Edinson Y el paisa maluco Que será interesante tenerlo ahí Carlos tampoco me convence Porque Carlos Siempre se ve que en las pruebas No da Y se queja Y se queja Y pelea Yo pienso que Estratégicamente Sea maluco Paisa El paisa maluco Me parece Y si fuera de pronto Aquí especulando Que se desintegrara Los cafeteros El equipo de los cafeteros ¿A quién cogeríamos? Los cafeteros Los cafeteros van desinteres Creo que el equipo Quiere que esté Dentro de nuestro grupo Ancizar Alex Y Adriana Y si perdieran los sobrevivientes En el grupo estuviera El paisa Edinson Y Alexa Me parece bien No le tengo ningún rencor Ni ningún choque A ninguno Esto es un huevo, un huevo sano Donde hay que hacer el guard Y con mucha inteligencia Ese equipo lo vi Enredado Descoordinado Montaban a todo el mundo En la escalera No lo daban ni siquiera Para desenroscar esos Oye, es cierto Subían a uno Después lo bajaban Después subían a otro Pero mira como lo están haciendo ellos Como Martín agarra la escalera Le decía el paisa a Carlos Y el no, cárgala, cárgala De las mujeres del equipo cafetero Me iría por Vanessa Porque Vanessa ha demostrado Tener una tenacidad Y una berraquera en las competencias Adriana tiene sus cualidades Pero con lo que le hicieron a Mauricio Ya no me caen tan bien Ni ella ni Jenny Entonces eso también cuenta Por eso lo sigo diciendo Ese equipo a mi no me convence Me falta algo Los cafeteros Si, pero tienen lo suyo Porque les va bien en muchos concursos Ahorita las pruebas empiezan a subir de nivel Eso también es cierto Y la cosa va a cambiar Y los sobrevivientes Tres hombres Oye, Iván cansado Carlos Iván cansado Carlos no podía Yo me quedé así En la segunda vuelta de ellos Me lo iba cansado Después de un montón de tiempo De no comer nada Y que le muestren aún Un plato de comida delicioso Yo creo que Controlarse es muy difícil Y en el momento que me empecé a sentir llena Dejé de comer Pero la llenura nunca se me bajó Y aparte pues seguí comiendo Un mecato Y seguí comiendo otras cosas Pero era como de la misma ansiedad Yo decía, bueno, me siento llena Pero en un momentico se me baja Y nunca se me bajó Mira a la negrita a ver como se vio Jamal Sí Pobrecita Pero puede decir que hoy no ha comido Pues claro Yo no he usado por los tardos Sí, pues a comer a comer O loca también Tú también Tú también Tú también Tú también Todo No, pero todo Usted ya está consumiendo la negrita No Y comió Y... 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 Se la ha pasado todo el día muy mala Me da mucho pesar con ella No se ha recuperado Tiene fiebre inclusive No ha podido ir al baño En el momento está acostada en la cama Recuperándose Y esperemos que se mejore de aquí a mañana Porque la necesitamos Un ciento y cincuenta por ciento recuperada Para la prueba con los costeños